Podemos tomar asiento. Vamos a orar al Señor, vamos a pedir su dirección en la predicación de la Palabra en esta mañana. Señor, cantamos aleluya y queremos magnificar tu nombre y queremos reconocer delante de ti, delante de los hermanos, delante del mundo, que tú eres todo para nosotros, Señor. Y ayúdanos no solamente a confesarlo, sino también a vivirlo en nuestras vidas. Que tú seas el lema, que tú seas nuestra canción, que tú seas nuestra meditación, que tú seas la razón de ser de cada uno de nosotros. Te pedimos por todos los presentes, por aquellos que ya estamos abrazados a la cruz, Señor, que nos abracemos aún con más fuerza, confiando solamente en ti. Y aquellos, Señor, que están lejos, que tú con tus cadenas de amor quieras acercarlos y quieras verlos rendidos a tus pies. Porque no hay sentido a esta vida fuera de ti. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Explica una anécdota que un domingo por la mañana una madre y un hijo discutían porque el hijo no quería levantarse de la cama para ir a la iglesia. Y algunos os sonreís. Debes estar pensando, eso es más que una anécdota. Eso pasa en mi casa. Y el hijo decía, no quiero ir a la iglesia, mamá, tengo sueño. Y la madre insistiendo, casi que sacándolo, estirando de la pierna. Y después de un buen rato discutiendo, el hijo le dice a la madre, a ver, dame tres buenas razones por las cuales me tengo que levantar e ir a la iglesia. ¿Tres? Dice la madre. La primera, porque eres cristiano y es tu responsabilidad. La segunda, porque tienes 40 años y ya está bien que se te peguen las sábanas. La tercera, porque eres el pastor y tienes que predicar. Me parece que era convincente. Y espero que solo se trate de una anécdota, que no hay pastores de 40 años a los cuales la madre les tiene que sacar de la cama. Pero una anécdota para ilustrar en todo caso cuál es el tema en el sermón de hoy, que muchas veces apelamos a la identidad para esperar cambio. ¿Quién eres? Y por tanto, ¿por quién eres? Se espera de ti esto. Y dicho de otra manera, si queremos un cambio auténtico en nuestras vidas, lo primero que tiene que cambiar es nuestra identidad. ¿Estás tan preocupado en cambiar tus acciones, tus pensamientos, tu futuro, tu mal humor? ¿Estás tan preocupado en cambiar tu ansiedad, tu tristeza, tu abatimiento? Lo primero que tiene que cambiar no es todo eso. Lo primero que tienes que cambiar eres tú. ¿Quién eres? Si os preguntara cada uno de vosotros quién eres, algunos responderíais con algún atributo, con alguna característica. Yo soy alto, yo soy moreno, yo soy joven, yo soy... Otros responderíais con vuestro nombre completo, incluso vuestro DNI. Algunos responderíais a la pregunta quién eres según vuestra edad o nacionalidad o circunstancias personales o estado civil. Pero la identidad es algo más que eso. La identidad es ese concepto de nosotros mismos que formamos a lo largo de nuestra vida. Y es muy importante para el tema de hoy y para esta serie de sermones. Necesito cambiar. Responder a esa gran pregunta. ¿Quién eres? ¿O quién crees que eres? ¿O quién te han dicho que eres? Y lo más importante, en lo que vamos a meditar hoy, ¿Quién dice Dios que eres? Y eso es lo que realmente nos interesa. Apelamos a la identidad constantemente cuando algo no se espera de nosotros o cuando se espera otra cosa de nosotros. Estás viendo el fútbol, marca el Madrid, tu amigo se pone en pie, ¡Ah, celebra! Te gira y dice, ¿pero tú no eres del Barça? No se espera eso de ti. Un joven de cierta edad se pone a llorar porque su madre no le compra una chuche. ¡Venga, hombre, compórtate, que ya eres un hombrecito! Dos amigos están paseando y uno empieza a flirtear con una jovencita y su amigo lo agarra por la solapa, lo lleva a un rincón y dice, ¿pero qué haces? Que eres un hombre casado. Apelamos constantemente a la identidad porque se espera de nosotros una conducta de acorde a lo que somos. Por tanto, la primera pregunta a la que hemos de responder en esta serie de sermones sobre necesito cambiar es ¿quiénes somos? Y cuando resolvamos ese enigma ¿quiénes somos? Por favor, vivamos en consonancia. ¿A quiénes somos? Veíamos la semana pasada, meditábamos en la palabra de Dios, la verdad de Dios, viva y eficaz, que llega hasta lo más profundo de nuestro ser, que nos transforma, penetra hasta lo más interior de nuestra conciencia, de nuestro corazón. Y si la verdad de la palabra realmente ha llegado a lo más profundo de tu ser, te cambia, te transforma. Es lo que llamamos la conversión cristiana. Y hermanos y amigos, conversión significa mucho más que cambiar tu conducta, o cambiar unos hábitos, o cambiar una forma de hablar, o cambiar una forma de vestir. Todo eso lo tenían los fariseos. Exteriormente eran píos, devotos, y sin embargo al Señor Jesús les llama sepulcros blanqueados, blanquitos por fuera, pintaditos con cal, y por dentro lleno de podredumbre. Eso es lo que sois. Cambiar es mucho más que cambiar algo externo. Cambiar es cambiar desde dentro, es cambiar el corazón, y eso solo lo puede hacer la palabra y el Espíritu de Dios. La conversión cristiana, el nacer de nuevo, cambia quién eres. El cambio, por tanto, en primer lugar, es una cuestión de identidad. Pregúntate quién eres. Si ahora os diera cada uno un papelito donde dijera yo soy, y una línea para responder, ¿qué pondríais? Si solo podíais poner una cosa. Yo soy, ¿cuál es tu identidad? No eres quien tú dices que eres. Normalmente describimos circunstancias de nuestra vida. ¿Y sabéis qué pasa? Que cuando nos agarramos a una circunstancia como nuestra identidad, cuando aquella circunstancia pasa, tenemos una crisis de identidad. La madre cuya identidad es ser madre y criar a sus hijos. Y está batallando por ello toda la vida. Soy madre, soy madre, soy madre. Los hijos se casan, se van y... Ahora ya no soy madre. Ya no sé qué soy. Aquel que hace de su profesión su identidad. Soy abogado, soy médico, soy... Llega a la jubilación y... Ahora ya no sé qué soy. Nuestra identidad tiene que ser algo que no se mueva. Algo que no cambie. Tiene que estar afincada en la palabra. ¿Quiénes somos a la luz del Evangelio? Tú no eres lo que tú dices que eres. Tú no eres lo que otros dicen que eres. Y eso nos afecta a veces demasiado. Tal vez te criaste en un ambiente donde te repetían que eras más guapo que Paul Newman. Que tenías la voz de Plácido Domingo. La inteligencia de Albert Einstein. Créeme, exageraban. Pero a lo mejor es lo contrario. Te criaste en un ambiente donde te decían constantemente que eras un burro. Que eras un tonto. Que eras un fracasado. Que eras un desastre. Que eras un cobarde. Créeme, también exageraban. ¿No podemos formar nuestra identidad en base a la opinión de los demás? Somos cristianos. ¿Tenemos que formar nuestra identidad en base a lo que el mundo dice de nosotros? Hay de nosotros, ¿verdad? Tú no eres lo que el mundo dice. La política intenta clasificarnos de derechas, de izquierdas, catalanistas, españolistas. Ninguna de esas cosas tiene que ser tu identidad. El horóscopo clasifica a la gente. La psiquiatría clasifica a la gente. Tú eres depresivo. Tú eres paranoide. Tú eres bipolar. Tú eres hiperactivo. Etiquetas, etiquetas, etiquetas. Y algún joven ahora estaría diciendo no, yo soy de osadía. Para los que hayáis visto la película. No somos nada de lo que los otros dicen que somos. Todo el mundo intenta explicarnos, definirnos para manipularnos. Tú no eres lo que los otros dicen que eres. No eres lo que el mundo dice que eres. No eres lo que la serpiente dice que tú eres. ¿Qué nos dice la serpiente? El acusador. Eres un fracaso. Eres un desastre. No tienes remedio. Un cristiano no hace eso. Dios se ha olvidado de ti. ¿Seguro que eres salvo? El acusador nos va repitiendo constantemente mentira tras mentira. A los cristianos. A los cristianos. Pero ¿qué le dice la serpiente a los incrédulos? Lo mismo que dijo Adán y Eva en el Edén. Seréis como Dios. Seréis, sigue por ahí. Tú eres tu propio Dios. Tú eres tu soberano. Tú eres tu amo. Tú sabes manejar tu vida. Seréis como Dios. Así que tú no eres quien tú dices que eres. No eres lo que otros dicen que eres. No eres lo que el mundo dice que eres. No eres lo que el diablo dice que eres. Tú eres lo que Dios dice que eres. Y si venimos a Cristo, tenemos una nueva identidad. Y necesitamos meditar en esa nueva identidad que tenemos en Cristo para vivir a la luz de esa identidad. Pero en primer lugar, necesitamos haber experimentado un cambio de identidad. Si realmente quieres ver cambio en tu vida, has de ser capaz de decir ya no soy lo que soy. Ahora soy algo nuevo en Cristo Jesús. Y gracias a su poder. Nos tomamos como un piropo a veces cuando nos dicen estás igual. Nos referimos a que nos mantenemos jóvenes, ¿verdad? Espiritualmente sería un gran fracaso. ¿Cuánto llevas de cristiano? Bueno, 20 años. Ah, estás igual. No. Eso no es ningún piropo. Eso es un absoluto desastre. El cristiano es alguien que cambia drásticamente en su conversión y continuamente está cambiando a semejanza del Señor Jesucristo. Y Dios quiere cambiarte. Le dice a los filipenses, aquel que empezó la buena obra en vosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Hasta la gloria estaremos cambiando. En 1 Corintios capítulo 6, meditábamos ya en otras semanas anteriores, se nos cita toda una serie de pecados que practicaban los corintios, pero Pablo escribe, y esto erais algunos. Gracias a Dios. Pero ya habéis sido lavados, habéis sido santificados, habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Así que sin un cambio profundo, sin un cambio de identidad, cualquier cambio que procures en tu vida va a ser cosmético, superficial, pasajero. Y hay quienes quieren un cambio externo solamente por las bendiciones que ese cambio externo pueda tener. Ese hombre que empieza a portarse bien y deja de gritar y deja de beber solo para que su mujer no lo abandone. Es un cambio superficial. Ese estudiante que se aplica y al final saca buenas notas y saca el curso porque quiere ir de campamento en verano. Es un cambio superficial. No le está haciendo de verdad para agradar a sus padres y agradar al Señor, lo cual debiera ser su motivación. Hay quienes van a la iglesia, pero para que les vean que van a la iglesia. Para aparentar ser buena persona delante de los demás. Si la conducta cambia pero el interior no cambia, seguimos exactamente igual. Es necesario que cambie nuestra identidad. Quienes somos. Porque lo que Dios espera de ti no es que hagas lo correcto, sino que hagas lo correcto con el corazón correcto. Con la actitud correcta. Así que si estás en manos de Dios, si estás sujeto a la palabra, si estás deseoso que Dios trabaje en ti, estás en buenas manos. Porque la palabra favorita para el Señor es nuevo. Yo lo hago todo nuevo. Pero Él no usa la expresión nuevo como nosotros usamos la expresión nuevo. Cuando yo digo, voy a comprarme un coche nuevo, estoy diciendo que me voy a comprar otro coche. Igual al anterior. Cuando digo, necesito unos zapatos nuevos, quiere decir que me voy a comprar otros zapatos, pero siguen siendo zapatos. También se van a poner viejos, como los que llevo ahora. Ahora, cuando Dios dice que voy a hacer algo nuevo, no está diciendo, voy a hacer algo más de lo mismo. Está diciendo, voy a hacer algo superior. Excelente, sublime, glorioso. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Nuevas, pero no nuevas como las anteriores. Nuevas de verdad. En Ezequiel 36, Dios promete poner en nosotros un corazón nuevo. En Ezequiel 18, promete poner en nosotros un espíritu nuevo. En el Salmo 40, pone en nuestros labios un cántico nuevo. En Efesios 4, nos viste del hombre nuevo. En Apocalipsis 2, nos ha dado un nombre nuevo. En Apocalipsis 21, dice que él hace todas las cosas nuevas. Y la gran pregunta es, Dios quiere renovarme. Dios quiere hacerme otro. Dios quiere hacerme nuevo. ¿Para qué? ¿Para vivir como? Hemos leído antes, hace un momento. Primera de Pedro, capítulo 2. Nos explica cuál es nuestra identidad como cristianos. Los cristianos somos un pueblo de pecadores renovados por la palabra y por el Espíritu para servirle a él. Para estar a su servicio. Dice primero de Pedro 2 que somos linaje escogido. Ahí está tu identidad. Hay quienes se rompen la cabeza buscando en su apellido su linaje, ¿verdad? Y encontrar a alguien popular, alguien emblemático en su historia para decir que vienen de un rey, de un general, de un... Tú eres de este linaje si estás en Cristo. No has de buscar otra valía aquí en la tierra. Eres de un linaje, de una estirpe escogida. De la sangre de Cristo. Somos real sacerdocio. Dios tiene un pueblo tal, tan precioso que les hace a todos reyes y les hace a todos sacerdotes. No hay un rey o un sacerdote. Todos somos reyes y todos somos sacerdotes en el pueblo del Señor. Nación santa. Una nación apartada para él. Esta es nuestra ciudadanía. Ni española, ni catalana, ni colombiana, ni china. Tu pasaporte es de oro macizo. No se consume con el fuego. Es celestial. Nación santa. Pueblo adquirido por Dios. Adquirido porque nos ha comprado. Igual como rescató a Israel de Egipto, nos ha rescatado a nosotros de las garras de la tiranía del diablo y de la escabitud del pecado. ¿Para qué? Igual como hizo con Israel. Para servirle. Estas eran las palabras de Moisés a Faraón. Jehová Dios dice, deja mi pueblo ir para que me adoren en el desierto. Y aquí estamos nosotros adorándole en el desierto. Dejamos atrás la esclavitud de Egipto. Hemos pasado el Mar Rojo y estamos caminando hacia la tierra prometida. Aquí está el pueblo del Señor adorándole en el desierto. Por eso nos ha rescatado. Para que le adoremos. ¿Y para qué nos ha dado el Señor una nueva identidad? Sigue 1 Pedro 2, versículo 9. Para que anunciéis las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Amado, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles para que en lo que murmuran de vosotros, como la de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Esta es nuestra identidad. No éramos pueblo. Ahora somos pueblo. No habíamos alcanzado misericordia. Ahora hemos alcanzado misericordia. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Éramos apátridas. No teníamos pasaporte. No teníamos nacionalidad. Y el Señor nos ha comprado y nos ha dado ciudadanía en el reino de los cielos. Éramos huérfanos. No teníamos padre, no teníamos madre. Estábamos a nuestra suerte. Y el Señor nos ha adoptado y nos ha dado sus apellidos. Y nos ha puesto en su libro de familia. Eso es lo que Dios ha hecho con nosotros. No éramos nada. Y ahora somos mucho. Todo lo que pudiéramos aspirar a ser. ¿Para qué? Para que vivamos ahora de acuerdo a esa nueva identidad, a esos apellidos, a esa ciudadanía que Él nos ha dado. Para que anunciemos sus virtudes, su poder, su amor, su bondad, su misericordia. Para que viendo nuestras buenas obras, el mundo reconozca al Señor. Para eso hemos sido salvos. Y hermanos, puede sonar muy humilde decir, yo no puedo cumplir ni uno de los mandamientos del Señor. Pero qué bueno es el Señor y su gracia para conmigo. Puede sonar muy humilde, pero también puede sonar muy irresponsable y muy licencioso. La realidad es que ha sido comprado para la santidad. Esa es la razón. Ninguno de nosotros compra algo para nada. Mira qué nevera nueva me he comprado. Qué bonita, qué grande. ¿Qué tal enfría? No enfría. ¿Cómo que no enfría? La abres y en efecto tienen guardados los jerseys. ¿Cómo que no enfría? ¡Qué cuche más bonito! Es fantástico, espléndido. ¿Y qué tal? ¿Cómo gasta? No gasta nada. No gasta nada. ¿No arranca? ¿Cómo que no arranca? No, no funciona. Pero lo tengo aquí en el garaje. Qué bonito es. Entonces, ¿para qué has comprado el coche? Nadie compra algo para nada, menos Dios. Ha comprado un pueblo con el precioso precio de la sangre del Señor Jesucristo y lo ha comprado para algo. Y aquí nos lo está describiendo 1 Pedro capítulo 2. Para que vivamos en santidad. Para que enunciemos sus virtudes. Para que brillemos como soles en este mundo de oscuridad. Para eso ha sido comprado por la sangre de Cristo. Para vivir para Él. Para caminar en obediencia. Para crecer en obediencia, en santidad, en compromiso, en la palabra, en el espíritu. Y hermanos, no puede ser que los no creyentes vivan su incredulidad con mayor coherencia que nosotros vivimos nuestra fe. No es posible. Hace el experimento. Trae a la iglesia la persona más impía que conozcas. Bueno, en Barcelona no vas a tener ningún problema en encontrarnos cuantos impíos de gran calibre. No hay ningún problema. Tráela a la iglesia. Siéntala aquí y dile. Ahora canta con nosotros. Alabra el nombre del Señor. Di aleluya. Bendito el nombre del Señor. Ora, lee la Biblia. ¡Alégrate! Te mirará así y te dirá. ¿Pero qué dices? Yo soy ateo. Y seguirá blasfemando, ¿verdad? No puede ser que Él sienta tal repulsa a las cosas santas y tú no sientas la mayor repulsa hacia las cosas impías. No puede ser que Él no dude ni un segundo en cuál es su identidad y cuál es su llamado en contra de las cosas de Dios y tú cuando estás cerca del mundo te sientas tentado a las cosas del mundo. No puede ser que el mundo se acerque a ti y te diga, ven de fiesta, emborráchate con nosotros, ven a ver una película indecente, defrauda en tu negocio, insulta a tu adversario, adora el hedonismo, el materialismo, el consumismo, adora a nuestros dioses y tú te lo pienses un segundo. Que seamos capaces de contestar con la misma repulsa con la que los impíos responden a nuestro Dios. De ninguna manera, yo soy de Cristo. Y pensad de mí lo que queráis, yo soy de Cristo. Con el mismo disgusto, porque nuestros apetitos tienen que ser otros. Y nuestro deseo tiene que estar puesto en las cosas del Señor. Obediencia y santidad, ¿por qué? Porque somos suyos, nos ha comprado. No eres tuyo, eres esclavo de Cristo. ¿Encontramos libertad en Cristo? Sí, la libertad de servirle. Ahí está nuestra libertad. No te deshaces del yugo de Satanás para correr por los montes como un conejo. Te deshaces del yugo de Satanás para ponerte su yugo. Pero él dice que su yugo es fácil y ligera es su carga. Pero dejas de servir a Satanás, no para ser libre. Dejas de servir a Satanás para servirle a él, al Señor Jesús. Y a veces nos desanima la idea o el concepto de ser santos porque confundimos santidad con perfección. Sabemos que es perfecto solamente el Señor Jesucristo. Que nosotros avanzamos y crecemos en santidad y la meta es ser como el Señor Jesús, pero en esta vida y en esta tierra nunca seremos como el Señor Jesús. En la gloria sí, cuando el Señor acabe la obra en nosotros. Pero no tenemos que confundir santidad con perfección, porque la perfección es suya y tampoco nos debe desmoralizar, pensar, bueno, como no voy a ser santo como el Señor Jesús, va, da igual trabajar en mi santidad. Tanto da, hombre, como nunca lo voy a conseguir. Tú imagina que todos los pintores dejaran de pintar porque saben que nunca van a pintar como Da Vinci. Va, ¿para qué pintar un cuadro? No me va a salir la Mona Lisa. ¿Te imaginas que todos los atletas del planeta dejaran de entrenarse, dejaran de correr, porque nunca van a correr como Usain Bolt? Vaya récord del mundo. No hay quien lo bata. Pues dejamos de entrenar. Los cristianos tienen su meta en el Señor Jesucristo y su esfuerzo y su tesón y su llamado es toda la vida ser como Él. Aunque sabemos que en esta tierra no vamos a ser como Él, pero lo que el Señor valora y con lo que el Señor se goza es con nuestro tesón y nuestra constancia y nuestra fidelidad, no la perfección. La perfección es suya. Pero la santidad es nuestro llamado. Hemos sido comprados para ser santos, comprados para servirle y obedecerle a Él. Y eso solo es posible si estamos cerca del Señor, si estamos unidos al Señor y si estamos lejos del mundo. Es posible porque estamos unidos a Cristo. Y esta es una gran doctrina bíblica. La unión con Cristo es algo hermoso, es algo místico, pero es algo real. En el momento que vienes a la fe, estás unido a Cristo. Y la palabra de Dios está llena de imágenes que ilustran esta unión con Cristo. Cristo es la piedra angular del edificio y nosotros rocas vivas de ese edificio. Cristo es la vid y nosotros los pámpanos. Separados de la vid no podemos hacer nada. Unidos a Él recibimos alimento espiritual. Cristo es la cabeza, nosotros el cuerpo. Miembros de un cuerpo, unidos los unos a los otros, pero unidos a la cabeza, que es Cristo. Unidos a Cristo tenemos una nueva identidad. Ahora somos de Él. Gozamos de un nuevo estado, de una nueva naturaleza, de una nueva condición. Por eso las expresiones que encontramos en todo el Nuevo Testamento. En Cristo. ¿Dónde estamos? En Cristo. Como si Cristo fuera un lugar. Un arca. Una tierra prometida donde refugiarse. Si eres cristiano, eres alguien que está en Cristo, que mora en Cristo, eres salvo en Cristo, preservado en Cristo, santificado en Cristo, obedeces en Cristo, vives en Cristo, morirás en Cristo, resucitarás en Cristo, serás glorificado en Cristo. Estamos escondidos en Él. Le pertenecemos a Él. Estamos unidos a Él. Y quisiera destacar tres aspectos de nuestra unión con Cristo. Que nos han de hacer pensar en quiénes somos y en cómo ha de ser nuestra vida. En nuestra identidad, al fin y al cabo. Tres aspectos. Y quisiera relacionarlos en cuanto a nuestra unión con el Padre, nuestra unión con el Hijo y nuestra unión con el Espíritu Santo. En primer lugar, si estás en Cristo, la relación con el Padre es la siguiente. Eres un hijo adoptado a su familia. Hijo del Padre. Hijo del Padre. Antes éramos hijos de Satanás. Esclavos al pecado. Ahora somos hijos del Padre celestial. El apóstol Pablo, en Gálatas, usa esa alegoría de Sara y Agar. El hijo de la mujer libre, de Sara, Isaac. El hijo de la mujer esclava, Agar, Ismael. Y dice que en Cristo pasamos a llamar a nuestro Padre, Abba, Padre. Somos hijos de la libre. Éramos hijos de la esclava y ahora somos hijos de la libre. Hemos recibido libertad por medio de una nueva relación con el Padre. Gálatas 5.4 Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley para que redimiese a los que estaban bajo la ley a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Nos damos cuenta de la posición que eso supone respecto a Dios? Si tú eres hijo de Dios y Dios es tu Padre Celestial, ¿qué supone eso en tu vida? ¿Cómo cuida un padre de su Hijo? Y los padres terrenales son ejemplos imperfectos de lo que Dios es para con nosotros. El Señor nos lo deja claro muchas veces. Si vosotros, siendo malos, hacéis lo bueno a vuestros hijos, imaginar vuestro Padre Celestial. Los padres terrenales son ejemplos imperfectos de lo que supone tener un Padre Celestial. ¿Pero qué hace un padre por su Hijo? Lo cuida, lo ama, lo protege, lo guía, le enseña. Y no por lo que hagas o dejes de hacer, dejas de ser hijo. No te tienes que ganar el ser hijo. ¿Alguno de vosotros se ha ganado el ser hijo en su casa? ¿Es un derecho por el cual ha luchado, ha hecho puntos? A ver, voy a hacer muchas cosas por este matrimonio, a ver si me declaran hijo. O naces en una familia, ¿verdad? Y no pierdes el estatus de hijo. A veces nos gustaría que nuestros hijos se comportaran de una manera, ¿verdad? Que nos llenaran de mimos y de abrazos. Que al llegar a casa nos sacaran las zapatillas. Papá, ¿quieres las zapatillas de casa? Te pongo el Telenoticias. Pero aun cuando no pasan ciertas cosas, nuestros hijos no dejan de ser hijos. No me has traído las zapatillas, te voy a borrar el libro de familia. ¿Verdad que esas cosas no pasan? Pero hay cristianos timoratos que viven siempre pensando que van a caer de las manos de la gracia de Dios porque su vida no cumple con los requisitos de cristiano. No, si eres hijo, eres hijo. Adoptado a su familia. Estás escrito en el libro de familia de Dios que es el libro de la vida. Para siempre jamás. Esfuérzate por ser un buen hijo. Obediente, agradecido, amoroso. Pero no podemos caer de esa condición. Somos adoptados a su familia espiritual. La gente constantemente está obsesionada por demostrar cosas. Temores, ansiedades, temor a los hombres, figurar. La gente está obsesionada por qué piensen de mí. ¿Sabéis por qué? Porque muchas personas basan su identidad en lo que otros piensen de uno. Quiero que piensen bien de mí. Quiero ser popular. Si realmente has entendido cuál es tu identidad como hijo de Dios, como hija de Dios, da igual lo que los demás piensen de ti. Tienes el mayor de los cariños, de aprecio y de aceptación que alguien pueda desear. El de Dios, tu Padre Celestial. Y eso te ha de llenar de satisfacción y de santo orgullo. El cristiano no necesita demostrarle nada a nadie. El cristiano no necesita temer la opinión de nadie. Somos hijos amados. Por tanto, ¿con qué paz y con qué serenidad vamos a afrontar la vida? ¿Con qué confianza? No tienes que luchar por ser alguien. Ya eres alguien. Hijo de Dios. Y tantas veces olvidamos nuestra identidad como hijos del Padre, que nuestro corazón se llena de ansiedad, de temor, de preocupación. Y nos preocupamos por cosas por las cuales no deberíamos preocuparnos, sino que deberíamos ponerlas en las manos de nuestro Padre Celestial. Imagina que acaba el culto, nos estamos despidiendo y hay en el rincón un niño de tres años llorando. Llorando y llorando y llorando y llorando. Y te acercas a él y le dices, ¿qué pasa, pequeñín? Se te gira y te responde, es que no sé cómo voy a pagar la factura de la luz a final de mes. ¿Qué? Eso no es una preocupación de un niño de tres años, ¿verdad? Está preocupado porque le han hecho trampas jugando al pilla-pilla, pero no por la factura de la luz. Le vas a mirar y le vas a decir, dile a tus padres que son ellos los que se han de preocupar por ese tema. Nosotros, como ese niño, tantas veces estamos preocupados, ansiosos, por tantas cosas de la vida, por las cuales realmente no podemos hacer nada. Y realmente son deber y responsabilidad de nuestro Padre Celestial. Que lo que debemos hacer es como ese niño de tres años que va a sus padres. Acudir al Padre Celestial en oración. Y decir, Señor, esto es tuyo. Tú has prometido cuidarme. Tú has prometido guiar mis pasos. Y dice la palabra que nuestro Padre Celestial sabe de qué tenemos necesidad. Huye de la preocupación y corre hacia la oración. Primera identidad como cristianos. Hijos del Padre. Pero con respecto a nuestra unión al Señor Jesucristo, hemos de decir que nuestra relación con Jesucristo es la siguiente. Somos esposa de Cristo. Su iglesia es esposa de Cristo. Y esa imagen de la iglesia como esposa de Dios está en toda la Biblia. La encontramos constantemente. Efesios 5, 25, por ejemplo. Maridos amar a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia. Y se entregó a sí mismo por ella. El creyente es parte de la iglesia. La iglesia es esposa del Señor Jesucristo. Eso significa que entre Cristo y tú, si eres del Señor, hay una relación de unidad, confianza, intimidad, pertenencia, fidelidad, amor. Esposa de Cristo. El matrimonio entre el creyente y el cristiano significa muchas cosas. Entre otras, que todas las riquezas espirituales de Jesucristo ahora son tuyas. Por ese matrimonio con el Señor Jesús. Imagina una mujer muy pobre. Muy pobre. No tiene ni qué comer. Ni dónde vivir. Solo tiene un montón de deudas. Y los jueces que la persiguen por todas partes. Que acabarán llevándole a prisión. Pero esa mujer se casa con un hombre rico. Riquísimo. Más que Rockefeller. ¿Cómo va a vivir esa mujer ahora? Ay, preocupada por las deudas. ¿Por qué va a comer mañana? ¿Verdad que no? Liberada de todo su pasado. Liberada de toda su historia. Ahora es rica a ella también. Gracias a su matrimonio, sus deudas están saldadas. Sus deudas pasan a su marido y la riqueza en su marido pasa a ella. Vive despreocupada de todo aquello que le quitaba el sueño. Así, al unirnos a Cristo, tu deuda pasa a ser suya. Y sus riquezas, súper abundantes, pasan a ser tuyas. Cristo en la cruz del Calvario pagó tu deuda. Ahora eres parte de la familia de Dios. Ciudadano del reino de los cielos. La salvación eterna es tuya. La gloria es tuya. Romanos 6 lo expresa así. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Cristo en la cruz fue clavado y pagó nuestra deuda con el pecado. Ahora ya somos libres del pecado. Así también, versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Muertos al pecado. Qué expresión tan fuerte, pero es muy real. Cuando le decimos a alguien, son palabras duras, pero le decimos a alguien, para ti he muerto, ¿qué le estamos diciendo? Ya no cuentes conmigo. Nosotros como cristianos le decimos al pecado, para ti yo he muerto. Ya no me busques. Ya no tengo nada contigo. Aunque el pecado insiste, aunque Satanás insiste, ya no le pertenecemos. Ya no le obedecemos. Ya no somos suyos. Imagina que estás en tu trabajo y tienes un mal jefe. Seguro que unos cuantos de vosotros tenéis un mal jefe. Insistente. Agobiante. Humilla a sus empleados. Abusa de ellos. Les pide horas extra. Les pide cosas que no les pertenecen. Pero llega una multinacional y compra la empresa donde trabajas. Y agarran a aquel jefe y lo quitan y ponen otro. Y es un hombre bueno, misericordioso, paciente, comprensivo. Pero de tanto en tanto, como está aburrido, tu antiguo jefe se presenta a las 8 de la mañana en la empresa y empieza a lanzar improperios y a dar órdenes. ¿Verdad? Como si él aún mandara. Ese es Satanás cuando se acerca a tu vida. Y tú le puedes decir, hey, tú ya no mandas aquí. Para mí has muerto. Y yo para ti he muerto. Ahora tengo otro. Tengo a Cristo. Él gobierna. Él manda. Él guía. A Él. Solamente a Él. Obedezco. Y a Él le debo esa relación de amor y fidelidad que se espera entre un esposo y una esposa. Si en verdad amas a tu esposa, eres capaz de cualquier cosa por ella. Cualquier sacrificio. Cualquier entrega. De dejar lo que haga falta. Así mismo expresamos nuestro amor por Cristo, alejándonos de lo que haga falta, de cualquier cosa que le desagrade, para acercarnos a Él, para servirle a Él, para expresarle nuestro afecto. Y la Biblia es muy clara en la vida. Y la Biblia es muy clara en describir la idolatría del corazón. ¿Cuántas veces nuestro corazón se siente tentado a ir detrás de otros amores? ¿Cuántas veces va detrás de otras cosas y encuentras en otras cosas tu razón de ser, tu deleite, tu gozo? Nos enamoramos de las cosas del mundo. Nuestra actitud tantas veces es infiel y egoísta delante de un esposo, Jesucristo, que es bondadoso, fiel, abnegado. Cuando le dices al Señor Jesús, soy infeliz, le estás diciendo básicamente, tú no me haces feliz, yo quisiera otras cosas. Estás diciendo, Jesucristo, no basta. Cuando le dices, soy infeliz, cuando le dices, quiero morirme, me muero si no tengo esto, me muero si no me das esto, le estás repitiendo. Sí, eres un buen esposo, pero yo quiero algo más. Está expresando nuestra infidelidad al Señor. Segunda de Corintios 11, 2, dice así. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo, para presentaros como una virgen pura a Cristo. Pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo. Qué tremendas palabras del apóstol para nosotros. Tu corazón debiera latir y tus labios suspirar por tu amado, el Señor Jesucristo. Jesucristo, pero la serpiente se acerca con tantas tentaciones y nos hace extraviarnos de tantas maneras. Pregúntate, hermano, qué otros amores hay en tu vida que están trayéndote el ser infiel al Señor. Qué otros amores que traen a tu corazón frustración, tristeza, ansiedad, abatimiento, preocupación. ¿No te basta el Señor Jesús? ¿No es el esposo perfecto? ¿No es el esposo amado? La samaritana había tenido cinco esposos y el que tenía no era su esposo. Y se acerca a Jesús en el pozo, lugar de encuentros matrimoniales en todo el Antiguo Testamento, a solas. Y Jesús se está presentando a ella como el esposo perfecto. Si bebieras del agua que yo te daré, ya no tendrás sed jamás. No es en las cosas de esta vida que encontrarás satisfacción, sino solamente en el Señor Jesús. Que le puedas decir, Señor, aunque no tuviera nada más, Tú me bastas. Tú eres mi amor, Tú eres mi amado, Tú eres mi gozo supremo. A pesar de los dolores de esta vida, a pesar de las dificultades, venga lo que venga, Sé que te tengo siempre. Y tu amor está por encima de cualquier tristeza, de cualquier necesidad, de cualquier afán, de cualquier otro deseo. Cuando entendemos esa identidad como parte del cuerpo de Cristo, como esposa de Cristo, nos podemos gozar en esa felicidad que tenemos en Él. Porque la felicidad en el matrimonio no se encuentra cuando uno busca que le hagan feliz, sino cuando hace feliz al otro. Buscarás hacer feliz al Señor Jesús y ahí encontrarás la verdadera felicidad. Somos hijos del Padre, somos esposa de Jesucristo. En tercer lugar, somos templo del Espíritu. Templo del Espíritu. Yo cuanto más le doy vueltas a esa idea, más abrumado me quedo. Templo del Espíritu. Si Salomón, cuando recibió el encargo de construir el templo, dijo al Señor, Señor, pero si los cielos de los cielos no te pueden contener, ¿cómo vas a habitar tú en esta casa? Y el Señor habita entre nosotros porque quiere esa cercanía con nosotros. Se presentó en una zarza ardiente, su presencia estaba en el huerto del Edén, en el tabernáculo, en el arca, en el templo de Salomón, y llega a Pentecostés y desciende el Espíritu y habita en el creyente. Templo del Espíritu. Es una idea que sencillamente nos abruma, pero nos hace pensar en una verdad muy bíblica. Es que Cristo no solo compró tu alma, Cristo compró tu cuerpo. Eres todo, enterito, suyo, en cuerpo y alma. A veces pensamos como gnósticos, ¿verdad? El Señor ha salvado mi alma y este cuerpo, ¡ay, qué malo! ¿Verdad? Un antro de maldad. El alma la ha salvado el Señor. El cuerpo también es del Señor. Y esperamos la redención de nuestros cuerpos. Cuando sean resucitados y estemos con Él en la gloria, en cuerpo y alma. Pero tu cuerpo es del Señor, no es tuyo. Si eres de Cristo, tu cuerpo le pertenece a Él. Es tu cuerpo el que será resucitado y glorificado. Es con esos ojos que verás la ciudad celestial y la gloria del Señor. Es con esos pies que andarás o correrás hacia donde Él esté. Es con esos brazos que le abrazarás. Es con esos labios que le besarás. Es con esos oídos que escucharás sus palabras. Tu cuerpo es suyo y para su gloria. Desde ya. Desde ahora, aquí en la tierra. Con la dificultad de tanta inmundicia como nos rodea. Si eres cristiano, el Espíritu de Dios mora en ti. No te das cuenta que eso significa que le estás haciendo participar de aquello en lo que tú participes. ¿Cómo no vas a alejarte del mundo? ¿Cómo no vas a alejarte de la inmoralidad? Primera Corintios 6. Habla muy duro el apóstol Pablo. En concreto, refiriéndose a la inmoralidad sexual. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual está en vosotros. El cual tenéis de Dios. Y que no sois vuestros. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu. Los cuales son de Dios. No eres tuyo. Como escribe nuestro querido Matthew Henry. Sobre esta realidad, en este pasaje. El templo del Espíritu Santo debe mantenerse santo. Nuestros cuerpos deben mantenerse como suyos que son. Y listos para su uso y residencia. Hemos de honrarle a Él con nuestros cuerpos y espíritus, los cuales son suyos. No somos propietarios de nosotros mismos, ni tenemos potestad sobre nosotros mismos. Y por tanto, no deberíamos usarnos a nosotros mismos según nuestro propio placer, sino según su voluntad y para su gloria, pues suyos somos y a Él debemos servir. Hermano, amigo, necesitas una nueva identidad en Cristo. Meditar en esa nueva identidad. ¿Quién soy? En Cristo. Y vivir a la luz de esa identidad. Si ahora te preguntara quién eres, espero que después de ese sermón tu respuesta fuera otra. Y que por su misericordia pudieras decir, yo soy lo que Dios dice que soy. Voy a dejar de escuchar a los que me rodean. Voy a dejar de escuchar las voces del pasado. Voy a dejar de escuchar a la serpiente. Yo soy lo que Dios dice que soy. Y que el Señor me dé fuerzas para vivir a la luz de esa realidad. Un hijo adoptado por el Padre. Un miembro de su iglesia, la esposa de Cristo. Templo del Espíritu Santo que mora en mí. Así que como dice el Catecismo de Heidelberg en su primera pregunta, puedas decir, pertenezco en cuerpo y alma, en la vida y en la muerte a mi fiel Salvador Jesucristo. Y que el Señor nos haga vivir a la luz de esa realidad y esa bendita esperanza. Que puedas dar gracias a Dios porque todo cambia. Porque las viejas cosas pasaron. Porque el Señor las hace todas nuevas. Porque te ha cambiado de dentro hacia afuera. Amén. Oremos al Señor. Gracias, Señor, porque lo que tú has hecho en nosotros es maravilloso. Tú nos haces hijos, amados, miembros de tu familia y todo por gracia. Todo por tu amor infinito. Todo en la sangre de Jesús. No es por nuestros méritos y nuestro esfuerzo. Es, Señor, porque tú nos has alcanzado con tu misericordia. Te ruego por aquellos que puedan estar aquí hoy y escuchen estas palabras y aún no creer en ti. Que tú con tu espíritu quieras tocarles, Señor. Hacerles ver la realidad de su pecado. Que son huérfanos, Señor, que no tienen un destino eterno. Que están perdidos sin ti. Que no tienen patria celestial. Que están alejados de tu gloria. Destituidos de tu presencia, Señor. Y tú quieras alcanzarlos con tu misericordia y darles convicción de pecado, arrepentimiento. Y se abracen a la cruz porque es nuestra única salvación. Gracias, Señor, por esa gracia infinita. Y gracias porque ahora haces en nosotros a alguien nuevo. Y alguien nuevo para tu gloria, para tu servicio. Para vivir en obediencia, en santidad. Para proclamar tu verdad. Para exaltar tus virtudes. Señor, que nos hagas vivir a la luz de esa bendita esperanza. Señor, cuánta ansiedad, cuánto temor, cuánta preocupación hay a veces en nuestros corazones. Cuántas luchas, Señor, innecesarias, si recordáramos estas verdades. Que somos tuyos y solamente tuyos. Ayúdanos a vivir a la luz de esa realidad. En el nombre del Señor Jesús te lo pedimos. Amén.